No, está bien. Lo que te iba a preguntar Agustín es, ¿por qué se tardó tanto esta película? ¿Por qué esta idea te llevó más tiempo para desarrollarla? Porque en el camino también, creo que hubo también un desarrollo tuyo con el audiovisual, a partir de la herencia de Caín empezaste a incursionar en otros proyectos audiovisuales y supongo que esa maduración personal dentro de lo que es esta herramienta fue también oportuna para que hagamos ya esta historia, ¿no? Carlos, más o menos con este equipo, con gente más que gente menos, pero con ocho artistas, mis manos derechas para contar las historias, ¿verdad? Hicimos tres películas, tres largos de verdad, que sabíamos perfectamente que no tenían un film, de mostrar una expresión de un grupo de jóvenes, o de no tan jóvenes como yo, ¿verdad? Que quieren contar historias, entonces decirlo, hay una trilogía de historias en cadena, o sea, uno es eso que llaman amor, o sea, los personajes se dan en cadena, este con este con este, después se hizo otra que se llamaba El Octavo Día, que también son historias en cadena, y la tercera, la que compre, es Tiempos Cruzados, a partir de un reloj, un objeto, ese va pasando de una mano a otra y se van contando las historias que van rodeando los tetos, y finalmente cierra la cabeza, muerde la cola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, salimos de ese esquema y, bueno, de la experiencia que tenemos, vamos a tratar de hacer algo, dedicarle más tiempo, más esfuerzo, ser un poco más selectivo, dedicarle más cabeza, y aunque sea algo aparentemente sencillísimo, pero que estamos subiendo a la educación tercera mente, que es algo que, que sea un poco tramposo en el buen sentido, que no sea una cosa intelectual, que sea una cosa así muy suave, que se leen muy suave, con símbolos muy sencillos, pero es que se preste para otras historias. El problema también que escribimos es, que teníamos un producto bueno, pero no con la excelencia, una sala como exacto. Nosotros en Sonido trabajamos cuatro meses y medio, solo en Sonido, parte de Sonido. ¿Eso es para la postproducción? La postproducción fue. ¿Acá en Asunción fue? Todo se hizo en Paraguay, Carlito, fue otra de las cosas que nos propicimos. Esto a lo mejor lo hacen 15 días en la Argentina, pero la plata se va afuera y la experiencia se va a ver. Sí, sí, sí. Acabamos de esperar más. ¿Dónde trabajaron en Sonido? ¿Dónde? El sonido fue con Cariaga. Ajá, con Cariaga, banca Cariaga. ¿Con cuánta? He tratado la parte de color, se hizo todo el tratamiento también. ¿No sabes qué? Para la primera, para la primera, el primer producto, llamamos de, nosotros recorrimos básicamente al banco de internet, banco sonoro de internet. Ajá. Pero puede decirlo no. Va a tener que tener un sonido propio. Pero se empezó además toda la organización. Todo. Ahí nos encontramos con, por ejemplo, un tema de la maldita primavera sentada en una escena. Sí. No tenemos los derechos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Y conseguir los derechos nos puede costar más de lo que nos costó crear la película, ¿verdad? Entonces nos encontramos, nos empezamos a chocar con problemas ya de lo que es llevar un producto, llevamos de alternativo en el buen sentido a un nivel ya de sala comercial. Y eso nos llevó mucho tiempo, muchísimo. Para nosotros, mucho dinero. ¿La película ya está terminada ahora? Está terminada. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? La película está terminada. Hace, nosotros, hace un mes la vimos terminada. Ajá. Pero, hay una cosa carna. Sí, sí. Dos. La traducción es guaraní. Sí. Hay tres que se corrieron. Y hay que ver bien las cosas. Hay cosas que nosotros vimos ya en la sala, la verdad. Sí. Por más que trabajamos, trabajamos, trabajamos muchísimo, como que lo siento en una distancia, se va a sacar, vamos a sacar cositas, que van a tener mucho de los ritmos en la sala. O sea, hubo mucho, cortaron, editaron mucho la película también. Sí, se cortaron. ¿Por qué tiene ese? Bueno, no, 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 es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, Había muchas cosas, un poco de ambiente, muchas cosas informativas, ripio, porque no aportaba nada a la historia, verdad. Entonces, el otro problema que tuvimos, serio, es de la música. ¿Y cómo, cómo nos solvieron lo de la, lo de la maldita primavera? No, lo de la maldita primavera tuvimos que sacar la música, porque se estuve por otra, por otra música, ¿verdad? Sin, sin letra, una mujer, ese que es justo ahí, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Después, la música ambiente, un salto, ¿verdad? Fueron de cada vez. Muy complejo. Fueron de separar, el audio, ¿verdad? Fueron de separar, ¿hónde se, mira, se, ¿hónde se, es un fenómeno, muchachos? Porque, eso me contaba, un sonido para, todo lo prácticamente, el sonido de él, y yo, director de general, director de arte, todos los chicos acompañándome, vamos, 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 todo el mundo, chavos, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, el guion, concretamente, ¿cuándo empezaste a escribir el guion? ¿Vos sabés que a mí lo que me pasa, me pasa una cosa, Camito? Yo el guion escribo, bueno, hasta tu voz. Ajá. Pero, el guion lo fui pensando, lo fui pensando, lo fui pensando, el protagonista pensaba, que fuera otro actor, un actor que ha trabajado mucho conmigo, pero, pero, de pronto empiezo a darme cuenta, la necesidad, de que fuera otro. O sea, ¿cuesta construyendo la historia, a partir de los actores? De los actores también, ¿verdad? Sí. De los actores también, porque, hay, hay cosas que, ya las fui arreglando, los chicos, trabajan mucho con ellos, también, ¿verdad? Trabajan mucho con ellos, que querían, que querían contar, ¿verdad? Eh, eh, otra parte de la reprensión, la, en esta vez, viste que en la iglesia, hay como dos colinas, la de Francisco, y la otra, que es la Inquisidora, ¿verdad? Sí. Dios es malo, Dios me quiere que seamos felices, en la próxima vida, sí vamos a hacer, si no hay que sufrir muchísimo, ¿verdad? Bueno, entonces hay una locura, y eso también, buscó mucho, jugar con ellos, claro, buscó mucho, cómo manejamos el tema, ¿verdad? Y sabe que nos ayudó mucho, el nuevo discurso, del Papa Francisco, el discurso resorciado, ¿no? O sea, que eso vino, vino un poco a, a producir una reescritura, de toda la idea, ¿no? Sí, eso, hay policía conjunta, y hay policía más fina, ¿verdad? Sí, yo siempre pienso, que el policía, está en una cuerda floja, fácilmente se abarca, y fácilmente se abarca, entonces, ¿cómo nosotros mostramos, la idea de la policía, sin caer en un maniqueíno, la policía mala, la policía fuera? Claro. Esos tratamientos, muy sutiles, básicamente, en común de la gente, no se dé cuenta, de esa sutileza, de la constitución, de la policía, pero que, de pronto, una palabra, una frase, ya te dice otra cosa, para la policía, ¿verdad? ¿Qué te digo? También se hizo, ¿qué te digo? Eso básicamente, gracias. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Una situación, un barrio de...